Atractivas condiciones, facilidades y descuentos de hasta un 65% es lo que ofrecerá a las familias de la zona sur y de nuestro país el Banco Popular y de Desarrollo Comunal a partir de este miércoles. Todo para hacer una realidad el sueño de acceder a una casa propia durante la Expo Construcción y Vivienda 2019. Estas ofertas de feria estarán disponibles tanto en el stand que tendrá el banco en esta expo, así como en las 105 oficinas que tiene la entidad. Aquí en Pérez Celedón hay dos. Ya lo sabe, desde este miércoles en el Centro de Eventos Pedregal en Belén o en las sedes de Pérez Celedón y la zona sur, usted tiene el chance de acceder a una casa propia con muchas facilidades y condiciones que solo le brinda el Banco Popular y de Desarrollo Comunal.